Muy bien, nos encontramos acá en el estudio de ArroyitoCiudad.net Estamos en el sector de edición de video Y bueno, como siempre nos tiene acostumbrado a hacer un poco de entrevistas Que tienen que ver con el hecho político y que tienen que ver también con el hecho deportivo Tenemos la posibilidad de hoy de mostrarle la entrevista que realizamos con Héctor Chacho Flores El entrenador del Club Deportivo y Cultural Equipo que ha logrado ya la clasificación al decagonal Y que bueno, creo que todo hay que destacar y todo hay que darle la importancia que tiene Uno dice que esta es una primera parte, pero es una primera parte que hay que pasarla Así que bueno, los vamos a invitar a escuchar la entrevista Una entrevista que seguramente tendremos algunas apariciones nuestras entre medio Así que los invito, que escuchemos la nota con Héctor Chacho Flores Bueno Héctor, yo no sé por dónde empezar Porque la verdad que podríamos empezar Que se ha logrado una clasificación de una manera muy anticipada Indudablemente a un buen trabajo, en base a responsabilidades de jugadores Hay muchas cosas para seguramente hablar sobre lo que se ha logrado Que es este primer paso Yo lo charlábamos con otra gente y me decía Pero han logrado clasificar Es un gran paso, es un objetivo Es el primer objetivo de varios objetivos Y creo que cada objetivo realmente Tanto nosotros los medios como ustedes que son los protagonistas Y se deben evaluar Y indudablemente lograrlo Es para tener siempre en cuenta Y marcar responsabilidades Y marcar donde estuvieron las virtudes Y seguramente corregir algunos errores Bueno, que todo esto que depara Y que tiene que ver con el fútbol Primero, bueno, agradecer Felicitar Por este primer paso Y uno dice por ahí Héctor Flores Padre de la criatura Sí, o sea Gracias primero por las felicitaciones El tema es que el que está metido dentro del club O uno que empezó de temprano ahora Esto se empezó a hablar ya desde el año pasado Cuando asumimos nosotros ese compromiso con Fabián Ese que nos tocó, bueno, el tema del descenso Uno le explicó que esa era una situación en el deporte De que se podía dar Bueno, nos tocó descender Y bueno, creo que se confió de vuelta con nosotros Se sumó ya un cuerpo técnico un poco más amplio Sumándola a Juan Pablo Picati Al chico Oviedo Y al Dani Boca Bueno, que también creo que es una parte invisible Pero que nos ha servido casi un 70% diría A lo que nosotros tenemos como equipo O necesitamos Creo que el profe Boca ha sido fundamental Y esto se empezó a hablar mucho Los chicos saben la mayoría Desde el 19 de diciembre O sea, el 19 de diciembre hubo una reunión Donde se lo llamó a los chicos del club Y se le explicó cuál era la forma O la idea que teníamos de trabajar Se le explicó que se iba a encarar únicamente Con chicos del club La idea era formar los jugadores Y darle la posibilidad a los chicos del club Que si estaban en condiciones y tenían ganas Se lo esperaba el 19 de enero Y creo que de ese grupo de chicos Que se habló en ese momento No dejó ninguno Además se han sumado más chicos Y estamos todavía fichando chicos del club Que habían dejado por algún momento De jugar por alguna situación laboral O particular o de estudio Y que ahora han venido de vuelta Y bueno, quiero que hablando con la subcomisión Nos han dado el visto bueno Para que sumemos chicos Chicos, te estoy hablando Chicos, 19 años, 18 años, 20 años Entonces que es la idea Y es la parte del equipo que se ve acá El promedio de edad que tenemos en este momento Es un equipo, vamos a decir, muy joven O sea, no sacándolo al Lea Que vamos a decir que es el viejo del equipo Junto con el mono, lo mejor Pero estamos de chicos de 25 años Entonces no es un equipo viejo Entonces creo que han entendido eso Y voy a repetir En el tema del trabajo Esto se empezó Y es que esto creo que el 19 de diciembre En esa reunión Donde todo pusieron su lamento de alguien En su compromiso Cuando se utiliza esta frase Que siempre se pone Que es el tema del padre y la criatura Me refiero a eso, ¿no? Porque cuando ustedes comienzan el proceso Es como por ahí uno denomina Es un parto que no venía bien, ¿no? Porque no venía bien Pero la convicción era De que pasara lo que pasara Porque yo me acuerdo bien Lo que se decía, las notas Todo lo que hicimos Que era luchar para ver si se podía zafar Si no, era ya buscar proyección Para este año Si no se estaba en la categoría A Y si se estaba en la categoría B Trabajar siempre con el mismo compromiso Y por ahí uno Que es lo que se trató siempre de sostener Y es lo que se ha visto a lo largo De esta primera parte Cuando hablamos por el objetivo ya cumplido Que tiene que ver con haber clasificado Si no se clasificaba ayer Se clasificaba seguramente En cuatro fechas que todavía quedan Digo que por ahí es eso, Héctor De mantener lo que se dice Desde el primer momento Que creo que eso marca también un poco La esencia del cuerpo técnico Y el trabajo, dirigente y todo lo demás Sí, o sea, yo creo que la idea En un primer momento era Fue siempre empezar a trabajar Y trabajar con tranquilidad Ofrecerle a los chicos Algo, por ejemplo Desde que se sumó el cuerpo técnico La subcomisión directiva Desde el fútbol Y se sumó también en el trabajo De recuperar la cancha De armar canchas auxiliares De ponerle luces a la cancha Con la gente de fútbol infantil Creo que ya hay una mancomunión Donde no hay cuatro o cinco personas Sino que uno habla mejor de fútbol Si abrió un departamento de fútbol Se están, digamos, hablando Casi cuarenta personas Entonces No es No hablas de uno, de dos O que uno hace No Ya la gente de fútbol De cultural Se identifica De que cuando se sumó la cancha Venían los dos grupos De cuando Se tuvieron que mover las columnas Venían los dos grupos Cuando había que hacer algo Se manejó en forma Digamos Conjunta Eso lo ven los chicos Desde un primer momento Se sienten respaldos Cuando ven gente de atrás Cuando ven gente En la cancha Cuando ven gente trabajando En la parte invisible Pero Que se hace visible Cuando un domingo Tenés presentada una cancha Como tiene cultural En este momento Que Yo creo que hace años O sea Yo Terminé de jugar En el 2006 Y yo nunca la vi En la cancha de cultural Como puede estar presentada En este momento Donde hay un cuidado de la cancha Donde hay un resembro de la cancha Donde Donde Se ha puesto de acuerdo Una forma de trabajo Una metodología de trabajo Que se Trabaja en la cancha Una vez a la semana Y después el resto Se trabaja en la cancha auxiliar Donde hay un respeto En el trabajo Es en la cancha Y yo creo que los chicos Lo han visto Muy pocas veces O si nadie sabe O se armó Medio a los ponchazos Por una idea ya de parte mía Que yo venía bregando Hace rato Con el tema De un pequeño gimnasio En el cultural En la parte de fútbol Y creo que Como te digo Los ponchazos Y con gente Que se ha portado Muy bien Totalmente Desinteresada Aportó plata Para comprar La máquina Del gimnasio Gente que donó Máquina del gimnasio Y con total Voy a repetir Y con total desinterés Y que a lo mejor Te piden que ni los nombres Porque han puesto Ellos económicamente Han puesto plata Y se armó un gimnasio Que acá Si uno viene a la tarde O a la mañana Vas a ver siempre ocupado O sea Donde los chicos Ya vienen solos Al gimnasio A cumplir una rutina Que el profe Boca Le ha dejado Donde tiene una asistencia Entonces una práctica invisible A las dos horas Dos horas y algo Que hacemos Durante cuatro días Y se le suma eso Entonces Los chicos han visto algo nuevo Y si los chicos Los encontrás La motivación Creo que te van a responder Como te responden los domingos Entonces creo que ha sido Esa es la consigna De parte nuestra Motivarlos De alguna forma Es difícil Por la edad que tienen Es difícil Por la cantidad De variedad De cosas que hay Donde puedan encontrar Otra motivación Y no venir a jugar Y practicar En pleno invierno Frío Después del trabajo Nosotros le buscamos eso De que esto sea Un cabra tierra Que sea una Una diversión Que se vengan a divertir Acá Que dejen de lado Los problemas Que como yo siempre sostengo No era el problema El descender El problema es No contar con plata Para darle como a tus hijos No contar con trabajo No contar con una enfermedad El descender Pero un partido Un domingo Es una situación Que se te da Casi como De diversión De hacer algo distinto A los problemas Que después se te suman Realmente en la vida Cotidiana Este equipo En la primera división A Termina jugando Los partidos Bien Termina Uno dice Por ahí Donde Quizás que faltó Siempre se habló Que se faltó El factor suerte Por ahí Para Quizás que todo Lo que se tiene ahora Habría hecho falta Un poquito En la última parte La primera Pero bueno Las cosas están Dadas de esta manera Esto es un equipo Que llega A la primera B Yo no sé Si consciente En tu caso Creo que Ahí Muy guardado Consciente Digo porque Siempre trataste De mantener Un perfil De que todos entiendan Que este es un proceso Que es un trabajo Porque Este es un equipo Que llega A la primera B Siendo para muchos Favoritos Siendo El equipo Que cultural de rollitos Juega bien Es un equipo Que se los respeta Y eso Cómo se maneja Digo por ahí Para que el jugador Esté totalmente Fuera de eso Es una Yo le he mostrado A los chicos Y mucha gente Lo está viviendo En este momento De que el cultural Vuelve A ponerse En la boca De gente De rollitos Que ha vuelto A la cancha O sea Gracias a Dios Uno está viendo Gente De la época mía O sea Hinchas Que Hinchaban Cuando yo jugaba Y que Uno lo ha visto En la cancha Ahora Y que Hace años Que no venía A la cancha Que le comentaron De que el cultural Que los chicos Del cultural Ya es un tema De conversación También En los bares De que Viste el domingo Viste los chicos Miró la campaña Y yo creo Y yo creo que Los chicos Eso lo están viendo Entonces también Ellos se sienten Esa es la motivación Que tienen De que Yo por ejemplo Conto Hay una No una intimidad El que viene a la práctica Lo ve Me pidió Pedanillo Y hizo mi hermano Para practicar acá Por la recuperación De las rodillas Que tenía él Y bueno Que mejor lugar De que estar en el fútbol Donde Donde se golpeó Y donde Terminó jugando Entonces Hay chicos Que no lo conocen Mi hermano O sea Fue el último campeón Del absoluto Que tuvo el cultural Donde jugó una final Y hay chicos Que no lo conocen O sea Son La mayoría Para no decir Todos No nacieron No habían nacido Cuando el cultural Ganó el último absoluto Entonces No hay gente Haría esa falta Esa gente Que se sume Hinchas Que se sumen A los hinchas nuevos Para que le comente Lo que era Jugar en absoluto Ganar en absoluto Estar en la piel De un pueblo O representando A una ciudad En este caso En un torneo Importante como eso Entonces Uno ve los chicos Que no es que No han ganado nada Como muchas veces Dicen No han ganado nada No han ganado nada Porque tienen 17 años 18 años 19 años Entonces No se le puede pedir Ahora en este momento Que tengan Más Que el carácter Que han sacado En la cancha En los últimos partidos O en varios partidos Que se han necesitado Carácter De decir Los recriminarles Que ganen algo O sea Si uno ve Los trabajos De los que copia En su momento De lo que fue El Daniel Alberto En su momento En la Antártida El flaco Estobia En morteros De Capocci En Devoto No fueron De un día Para otro Fueron Primero Tuvieron una cancha Tuvieron una infraestructura Llegó en su proceso Y después Trabajaron jugadores Y después Salieron campeones No salieron campeones Jugando en la cancha Con tierra Entonces Eso era Lo que tienen que entender La situación Ahora es Uno dice Que ya clasificaste Faltando 5 fechas Con una diferencia Enorme Digamos De puntos El tema Es que uno Como dijiste Porra De 100 5 fechas Clasifican Primero Y en la primera Clasificación Te perdieron Dos partidos Y toda la campaña Esta se fue Entonces Esa es la motivación De que uno trate De buscarle a los chicos De convencer a los chicos De que Como te dije recién Fuera de foco La única idea clara Que hay acá Es que si vos ganas Todos sos campeón Entonces Hay que ganar todo Para ser campeón Y no fijarse Si el cruce Que es lo que Lo buscamos nosotros Pensamos más En mejorar nosotros Pensamos más En nosotros Y no muchas veces Dicen Che aquel equipo Tiene Mirake Porque le estamos Dando más importancia Al equipo Al contrario Y no estamos Trabajando nosotros Entonces En eso Es lo principal Que se ha visto acá Y los chicos Han tomado la responsabilidad Y le están Cumpliendo Como creo que hace años Que no se ha visto En el En el En el tema De las prácticas Uno si viene acá Tiene un grupo De 30 chicos Que gracias a Dios Vienen Más la gente Que son 5 o 6 De Córdoba Que están Que se suman Cuando ellos pueden Porque gracias a Dios Es el Primordial El tema De la estudio Y mantenerlos contentos El tema Del trabajo Cuando Después fue el tema Del gimnasio Lo que hablamos Con el profe Boca En su momento Que el que trabajara En el turno Que no pudiera entrenar Y ya esa semana La perdía No Se arma un gimnasio Se arma un plan Se arma un trabajo Y los chicos Están cumpliendo Entonces se le ha dado Algo que los chicos Antes no tenían Entonces Esa posibilidad Esa situación De contar con un Casi gimnasio Parecido a un gimnasio En el club De contar con elementos De trabajo Que vos ven Que tenga una pelota Para cada uno Que tenga un juego De pechera nuevo O sea Son A veces Ridiculares Pero eso no te hace Hace mucho Suma Suma Cuando vos vas Cuando vos vas a entrenamiento Y tenés 20 Y tenés 2 pelotas Y tenés 18 parados Y 2 laburando No te da ganas de venir Acá tenés elementos Tenés para trabajar Tenés lugar Tenés espacio Y lo bueno Lo coronas Con los resultados Que también Puedes tener todo Y te va mal Pero todo eso Lo coronas En este caso Con los resultados Que te permite Trabajar un poco Más tranquilo Y hasta Darte la posibilidad De probar Y decir Bueno listo Tenemos que encarar Ahora un torneo De acá a un mes Que es más importante Entonces Che mira Pero podemos variar Un poquito Lo que estamos jugando Porque ya nos van a conocer De esta forma Entonces Los chicos Tienen la capacidad Para comprender eso Y convencerlos De que Pueden jugar también De otra forma Entonces creo que Eso es el resumen Como para decir De mantenerlo Los chicos Esos chicos saben Que cada día Que vienen acá Tienen algo nuevo Van a tener algo nuevo Un poquito Cinco minutos De algo nuevo Que se le va a sumar Al otro entrenamiento Y que va a ser Toda una cadena Se va a encadener Todo para terminar El tema del domingo Y como te dije Los chicos Se lo han entendido Entonces vienen Vienen con ganas Vienen con ganas De aprender Con ganas de practicar Se dan prácticas Muy buenas Con intensidad muy buena Hay Gracias a Dios Ahora tenemos Un arquero Que ha venido Con 20 años Porque tiene una experiencia De un arquero De años Donde está preparando Los arqueros de inferiores Donde tenemos Preparando los arqueros De primera y reserva Entonces vos ves Una práctica Donde tenés Un grupo allá De 6, 7 arqueros Trabajando El grupo de los delanteros Por un lado Con un profe El grupo de los defensores Conmigo lo mejor Que es la parte que me toca El grupo de los medios Con Juan Y con Fabio En Lubeña Entonces Los chicos ven De que hay Digamos Una pequeña seriedad Un poco Más serio El trabajo Y se le encarga De una forma Y los chicos Te responden En la cancha La pregunta sería ¿Cómo se juega Ahora Clasificado Hasta la final De esta primera parte De la misma manera? Sí, sí Porque esto es La forma No tiene cabezuela Claro, o sea Primero que es la forma De ratificar El tema Porque si ya clasificamos Y perdimos los 4 partidos Que vienen Entonces no entras bien Al torneo Al torneo importante O sea La cabeza Y la mentalidad Tiene que ser siempre una O sea El ganador Y con ese Objetivo Que es ahí Como te digo Ganando todo Para ser campeón Y la otra Es ratificar El tema del juego O sea Yo creo que Sacándote la mochila El peso De decir Queremos ser primero Queremos clasificar Entre los 5 Y tenemos que jugar Frente a la gente Del pueblo O del local O ir de visitante Y ya lo encararás De otra forma Ya clasificado Lo mejor Ya te sacás ese peso Y te soltás un poquito Y te permitís Jugar un poco más tranquilo Que es lo que nosotros Bueno Yo le digo A los chicos siempre Muchas veces Que a nosotros Nos caracterizó El tema Del atrevimiento Nos atrevimos A jugar una forma De que acá Muchas veces No se había visto Que era desde Salir jugando Que tuvieron Mucho protagonismo Los dos centrales Que tuvieron Mucho protagonismo El arquero Que tuvieron Mucho protagonismo Los marcadores punta Pero no Por suerte Sino que se diera La jugada Que se dieran Los goles Que se dieran La llegada Por un trabajo Que muchas veces Estamos acostumbrados De que En este momento Matías Casale Es el diferente Del equipo Es el jugador Vamos a decir Es el Messi nuestro Debemos ser a todo él Y que él vea Que hagamos Y los otros 10 Cuando le tocaba Jugar No saben que hacer Entonces cuando No está Matías Casale El 3 sabe Que tiene que hacer El 4 sabe Que tiene que hacer El 2 sabe El 5 sabe Y cuando está Matías Casale Matías Casale Sabe Que si no tiene Los otros 10 No va a poder hacer Lo que él hace Entonces Cada uno Lo hablamos En su momento Y lo que tratamos Nosotros de hacer acá Es Cada uno tiene que conocer Sus defectos Y conocer Las virtudes Que tiene Tanto su compañero Como uno mismo Entonces Lo que me falta a mí Lo complemento Con el otro Entonces saber De que si yo A mí me falta velocidad Vamos a poner un ejemplo En el medio Leandro Peralta Tiene toda la experiencia En el mundo Un juego espectacular Pero a lo mejor No tiene la misma velocidad Que Raka Entonces el complemento Es Raka Le falta experiencia Y le falta marca Se lo da a Lea A Lea le falta la velocidad La explosividad En el medio Para Para cambiar de ritmo Y la tiene el Raka Y se han complementado Muy bien Por afuera Con dos carrileros El Santi Y Belen Que de cualquier lado Hacen diferencia Y si vamos para atrás Con dos chicos De que Dos centrales Que si vos ves Como están jugando ahora El chico sueldo Y el chico ruso Y no le das 20 años Entonces Están con una tranquilidad De que el central En vez de reventarla Lo primero que hacen Mira donde tiene Una camiseta parecida Y trata de hacerla Y se va a equivocar Y que es la única forma De aprender Equivocándote Entonces Se ha sacado La palabra Fracaso Fracaso Es dejar Eso es lo que Le dicen los chicos Lo más fácil En el fútbol Es dejar Es el fracaso tuyo No es perder un partido No es perder un torneo El fracaso Es no volver a intentarlo O sea No levantarte Y volver al otro año A intentar Por partir El fracaso es Con 20 años Deje de jugar al fútbol Con 20 años Deje de jugar al básquet Al rugby Al lo que sea Porque no me gustó A mí Ese es un fracaso De afuera la cancha No sale más campeón Entonces El que se perdió un partido Lo perdió el partido El otro domingo Lo tengo de vuelta Es un tropiezo Lo llamamos nosotros Un tropiezo Y es una circunstancia Que te da el tema Que es deportista Y lo conoce Y para la vida también Entonces El tema del fracaso No existe Para fracaso Y mucho menos En los chicos Y mucho menos Hablando de Chico Como te digo yo Chico saco Tiene 17 años Entonces fíjate vos Si va a fracasar A los 17 años Ascender este año Con el cultural Eso no es un fracaso Es un logro de él Con 17 años Entonces nosotros Que tratamos de ver eso Santi Saco Se ganó la titularidad Pasando de juvenil A primera Saltando reserva ¿Por qué? Porque vimos En él unas condiciones De un chico De un 3 Que hacía rato Que no tenía el cultural Con la proyección Con un buen juego Entonces digo Eso es lo que resaltamos Con el tema de los chicos Y eso es Puedo repetir El tema de lo que En este momento Te lo preguntamos Que estos 3 4 partidos que quedan Ratifiquen Ese buen movimiento Ese buen fútbol Pero ya con una tranquilidad Entonces que no sientan El peso De que estar tensión O que entren en la cancha Ya a divertirse Divertirse En el buen sentido De la palabra O sea que se diviertan Jugando al fútbol Pero jugando bien O sea Haciendo las cosas Responsablemente Entonces Ya con eso Es lo que se va a tomar O lo que se va a apuntar En estos 4 partidos Que queda El hecho de haber logrado La clasificación O de como se venía jugando Por lo que Digo nos llega Nosotros Nunca fuimos a la fuente O a consultarte directamente Porque Sabemos que siempre Se manejan muchas cosas Cuando un equipo Anda bien Cuando se sabe Que pueden llegar Reafuerzos Para la segunda parte Se hablaba de jugadores Que prácticamente Tenían ya Hablado Apalabrado Para venir el cultural Hablo Jugador Por ejemplo Un jugador de Zacanta Que se había mencionado Que a que lo habían hablado Nosotros decíamos Conociendo un poco El entrenador Creeríamos que Eso va a tener Que esperar su tiempo Más allá de que Puedes ir observando Jugadores Digamos Creo que el plantel está ¿No? De ahí el más Que se puede asumir ahí De Si hubiera Un jugador en vista Digamos Como yo Como yo me manejo Y yo le planteé A los chicos En su momento Si hubiera Un jugador en vista Que se sumaría Como reesfuerzo Tendría que estar En la práctica Ya hace una semana Con nosotros Eso O sea Yo no creo En el reesfuerzo No creo en el reesfuerzo De un sábado Para el domingo Porque no No me sirve O sea Yo tengo que Los chicos Esto vienen Desde septiembre Del año pasado Venimos trabajando Con ellos Para que recién Ahora En el segundo tiempo Del partido Contra las varas No están saliendo Las cosas Claro Pero estamos hablando De junio Seis meses Más tres Son casi Es un año Para que un reesfuerzo Venga y me diga En este momento No Porque mirá Este reesfuerzo No O sea De parte nuestra No De parte mía No he pedido Ningún reesfuerzo Vuelvo a repetir Si estamos Buscando jugadores Del club Del club Del club Que hayan dejado ¿Por qué? Porque a mí me sirve Más tener 40 jugadores En la rollito Practicando Cuatro días De la semana Que no un reesfuerzo Por lo que se habló Somos técnicos No viven para el fútbol Entonces Cuando volvió el Nico Toledo Cuando volvió El negro coche De las lesiones Raca O sea Uno lo estuvo en juveniles En Amsueldo Lo estuvo en juveniles Entonces uno sabía A lo que se enfrentaba Y hasta donde podían dar Los chicos Entonces confió Plenamente Confío plenamente Y pongo la mano en el fuego Pero Diez veces más Por los chicos Por lo que le van a dar Porque Porque no tienen techo Todavía no han llegado Ni siquiera A una edad De decir Che ahora llegué Y ahora fui No, no Todavía tienen Una subida Futbolísticamente hablando Terrible Un chico De 20 años Entonces uno confía en esto Y si uno va a ver Y me dicen Che porque mirá la zona En este momento Y yo digo Y la zona O sea ¿Quién hay la zona? El otro día El cultural del parque Para mí Uno de los equipos Candidatos Por lo que juega Por la organización Que tiene Va a la Villa Humilde Y le gano Ayer loca Y va a la TN Humilde Y le gano Ayer loca Y Sociedad Cultural Empata Ayer también Con el Sportivo de Grano Creo que Pero hay Hay otra cosa también Yo con el Sportivo de Grano Creo que También le cambió La cabeza El técnico Yo lo tuve El técnico A la Gato Almedo Y creo que El Sportivo Ha cambiado No ha perdido Tantos juegos Y se lo ha perdido Y nomás Y ya plantea Entonces Se ve también Un entrenador También con experiencia Que a lo mejor Sabe cómo plantea equipo Entonces yo creo Que se le va complicado Pero vos repetís Eso es lo mismo Es un equipo De cultural del parque Con muchos jugadores De experiencia Jugadores pagos Con una organización Diez veces mejor Que nosotros Y están jugando a la B Entonces yo Si fuera tan así Estaría jugando Como nueve morteros En un argentino En un federal El tiro Que están arriba De nosotros Y acá estamos Todos equiparados O sea La torre ya con Tos chicos de la zona Y locales Con tres chicos de Rollito Con dos chicos De Ainoma De la zona Está puntero Y no están ellos Entonces No hay mucha diferencia No hay necesidad En este momento De un desembolso económico A lo mejor Con un jugador Que te puede saber Vuelvo a repetir Con chicos Dios que es Como te puede decir Otros nueve Que pueden decir Jugadores que te pueden hacer falta En este momento En el cultural Como se están manejando las cosas Y por lo que tiene el cultural Y por lo que Se puede llegar a sumar Vuelvo a repetir De chicos del club No, no En ningún momento Se nos cruzó por la cabeza De acá Para adentro De acá para afuera El resto Pueden hablar Y pueden Ilusionarse Contraer a quien ve A quien quiera Es decir El cultural en este momento Yo creo que también No solo quieren traer Algunos quieren venir Entonces también eso Sí, no Mira aquí Lo vamos a traer Sí, pero hay dos O tres Que ya hablaron Que quieren venir Entonces también Se juega con eso Se demuestra Que el cultural de vuelta Es algo importante Es una vidriera importante Para el resto De la zona Y bueno Eso es lo que están Demogastando los chicos Dentro Dentro de las últimas Se habla del trabajo invisible ¿Cómo es el trabajo invisible? Por ahí En materia de trabajo Que hacen ustedes Con los jugadores Hablo de dos hechos Que son puntuales siempre Que tienen que ver Sintética Y que tienen que ver Con la salida de la noche Por ahí Digamos Viernes o sábado El tema de la sintética Cuando el año pasó Nosotros agarramos Con Fabian Dijimos De que es una Es una cuestión De que los chicos Prioricen jugar un torneo Que no los tiro abajo Ni los menosprecio Porque es una cuestión De que Nos siga haciendo sentir Futbolistas Nosotros Esas canchas Pero cuando tenemos 46 años Yo que un chico De 18 años Me prefiere jugar Un torneo De sintética Con los amigos Con quien sea Y que no le guste Jugar en un club No en cultura Con cualquier club Un torneo Un ascenso Codiarse Con otra gente Con otros clubes Tener la posibilidad De Si me va bien Capaz que Gano una moneda No voy a vivir De fútbol en la zona A lo mejor Pero Hay que sacarle eso Y ese es el trabajo De parte del club Como te dije antes Volver y convencer A los chicos De que el club Les ofrece algo O sea Dejar que el club Diga Nada, nada Que vengan ahí Si no quieren que no vengan No Esa parte Era cuando teníamos nosotros 10 años Nosotros queríamos Venir al club Y listo A los chicos No les gusta Venir al club O no se animan O hay otra situación El club tiene que salir A convencerlos Con algo Con algo como La cancha O gimnasio Vestuarios Agua caliente Indumentaria O sea Que los chicos Vean Son situaciones Del momento Acá te dejan Dejan de jugar Al fútbol Y nosotros Dejamos jugar Al fútbol Y no sabíamos Qué hacían O sea Ir al río A pescar Y a cazar O jugar al fútbol Acá te dejan De jugar al fútbol Tienen sintética Tienen Miles de cosas A ese edad En arroyito Bueno Esta Primera parte Interesante De todo lo que Hemos podido Chalar con Héctor También fuimos Creo que Con las preguntas Lógicas El tema Refuerzo Se habló mucho Sobre cómo Está estructurado Hoy en día El club deportivo Y cultural En materia De los entrenamientos Y todo lo demás Algo que realmente Es muy significativo A la hora Y que pesa Mucho también Otro de los temas Tiene que ver Con Cómo se pudo Manejar la noche Cómo se puede Manejar el tema De la sintética Que bueno También Hicimos Un poco Fuimos A ese punto A esos dos puntos Que dentro De lo que siempre Se denomina Trabajo invisible También cuenta esto ¿No? Bueno Con respecto A ese tema Esto nos decía El entrenador De club deportivo En el cultural De venir a comer El frío En el invierno De venir a practicar Y a lo mejor Seremos pocos De que no me No cobro De que tengo que Viajar los domingos De que tengo que Dejar de lado algo Y todo esto gratis Y uno levantó La mano Entonces Si ya la bajas Porque te fue mal En esto En un partido O en el torneo Y tiras a la borda Controla en ellos O sea Es como que Si te ve la cara Cuatro o cinco días A la semana Te ve la cara En el gimnasio Te ve la cara Y el domingo Que vos practicaste Para jugar No te fallaste vos Le vas a fallar el grupo Sí Entonces Yo siempre dije Acá De las cuestiones Que tienen Cómo tienen que manejarlo Acá Cuando vos Formas parte De un grupo Tenés que entender De que Tenés que aportar Tenés que ceder Para poder Congener con ese grupo En el único lado Donde se es titular Indiscutido Es en el tenis Y en el ajedrez Que juega uno solo Entonces Ahí vos sos Salí Bueno Me perjudique yo Y nada más Acá En cualquier deporte En conjunto Si vos haces algo Distinto A lo que Bueno Normal Que se tenía que hacer Por el deporte No te perjudicas vos Perjudicá al grupo Porque vos sos parte De ese engranaje Y es como si fuera En la bici Se salió la cadena ¿Por qué? Y porque No tenés un diente En la corona Bueno Cada chico Cada persona Acá hay un diente En la corona Si se me salió uno Como queremos jugar nosotros Y como estamos Plantando las cosas Nosotros Nos perjudica Por más que haya cuaren Un hecho muy particular Digo ¿Cuántas veces Le tocó Marcalo A Marcelo Ludoña? Digo por ahí Pregunto Y habría que decirle A Marcelo Cuántas veces Le tocó enfrentarlo A Checho Flores Como marcador central No sé cuántas veces Pero fueron muchas O sea Gracias a Dios Fueron muchas Por la cantidad Que jugó Marcelo Y por la cantidad Que jugué yo Pero Si fueron muchas Siempre los clásicos Y también Después lo tuve De compañero Así que Tuve la La suerte De jugar en contra Y como te digo Y después De compañero Digo esto Porque se viene Nada más y nada menos Que el clásico De la ciudad Sí Sí Puede ser Con Marcelo Creo que Nos quedamos Con esa Con la amistad Que te da el fútbol Y lo entendemos De otra forma En este momento De que Uno ve Los clásicos De ahora Y le trata De dar esa O tratar de inculcarle Esa cosa Que tenía antes En su momento Esa chispa Que tenía antes De clásico Del pueblo Que se hablaba Un mes antes Del pueblo Tanto En el radio Como en la televisión En la entrevista Que había Es volverle A meter Esa importancia Que tenía El clásico Que no juegan No juegan los puntos Es un partido Como siempre se dice Aparte Pero también Nosotros Ahora Afuera de la cancha Tenemos que Saber Llevarlo Y decir A los chicos Como yo le dije En una nota ayer A mi no me sirve Ganar el clásico Ganar los dos clásicos O los tres clásicos En el año Si después O no clasificaste O no lograste Míneamente El objetivo De que Los chicos Entiendan Cuál es tu Digamos Cuál es la La forma De que uno quiere jugar O inculcarle eso Entonces O que Terminen un clásico Todos peleados Y con diez expulsados Y que no pongan En frente al torneo Que viene Entonces Si como te digo Darle la La seriedad Del clásico La seriedad Que se necesite En un partido De esa desimportancia Porque es una situación Que te puede Que te marca Por lo menos En la semana posterior Después te marca Pero No también Que sea Como decimos De debido muerte Acá es No hay situaciones En el deporte Menos Acá en el rodollito De debido muerte Si no Son la necesidad Y la responsabilidad Que se tiene que afrontar Está jugando Para un club Está jugando En primera Entonces creo que Por lo menos Para la gente Que viene a verte Por el orgullo De cada uno Creo que Afrontándolo De esa manera Creo que Como te digo Va a ser otro clásico Distinto Al de acá La primera rueda Pero un clásico lindo Hay algo Que siempre Yo siempre Lo tengo en cuenta No sé si Muchos lo tendrán En cuenta Creo que Por ahí Se hace noticia Cuando llega Un entrenador Que viene De otro lado Que viene De otra provincia Que viene De la provincia Nuestra Del capital A mí Lo que más me gusta Es ver Muchos equipos De nuestra liga Dirigidos por Muchos jugadores Que han sido Parte de la historia Del fútbol Que son parte De la historia Del fútbol Y que la verdad Que me parece Muy bien Que se los tenga En cuenta Sí O sea Yo soy uno En algunos proyectos Que uno presentó En su momento Con inferiores O las ideas Que tenía Con el tema De inferiores Es siempre Dentro Lo que El pensamiento De cada uno Que después Es abierto A aprender En todo el ámbito De la vida Más que todo En esto Que uno no es técnico Pero uno Como decís vos A lo mejor Gasta plata Y trae técnicos De afuera Que no No conocen La idiosincrasia Del club No conocen A la gente Y acá yo O sea Uno tuvo la suerte De que Jugó Con Con gente Que después Los dirigió Y salimos campeones Entonces Uno agradece En su momento Haber tenido A Luis Galván De técnico Uno agradece Haber tenido Como dije recién A Lagato Almedo De técnico A José Luis Cuchufo De técnico Que creo Que fueron los que Me marcaron A mí Porque no había No había forma Una generación De una generación Es como marcaron En el cultural Y que venga Tenerlo técnico Acá Y salir campeón Con él Después de tenerlo Al Alberto A Calma O a Alberto Flores De técnico De arquero Y de técnico Otro Otro arquero Como el Alberto Creo que Y hay que hacer memoria Hay que hacer Mucha memoria Hay que hacer Mucha memoria Por lo que era El tema del carácter La conducta de él O sea La prestancia Que tenía Técnico Y lo saca Campeón cultural También En el último Absoluto A Chirri No lo tuve Desgraciadamente Técnico Porque ya creo Que yo me retiré Si fuimos contra El técnico Los dos Lo mismo Que al Miguel Ramón El Pato Creo que son jugadores Pero hay muchísimos Jugadores acá Uno se pone a hacer Memoria Y se acuerda de No solo como jugadores Sino como personas Y creo que nunca Se le dio la oportunidad Ni siquiera se lo haya amado Uno se acuerda de Los hermanos Reta Lo que podrían Servirle al cultural O lo que le podrían Servir al cultural Los hermanos Reta Un Daniel Zagonel Un Daniel Simmel O sea No solo a lo mejor Como jugadores Sino hasta como personas De que le dieron Tanto al club O sea A lo del cultural Del 24 Tiene que haber otra gente Que no conozco muchos Jugó pero Un Carlos Navarro Gente Hasta el mismo Marcelo Ludeño Que ahora sigue como técnico Pero Que le podrían haber dado Tanto a los clubes Y yo creo que Ahí estaba el error De la organización Del club Priorizaban Traer a un técnico Que lo mejor tenía Con muchos títulos Que bien ganados Pero dejaban de lado La gente del club Que le dio Al club Lo que es Entonces Si uno se pone a ver Y dice Bueno De los campeones Del 90 No hay nadie Trabajando Claro Pero No trabajando En el sentido De que sean técnicos Sino No hay nadie Trabajando Dentro del club O sea Donde uno Che Y este que es No Mira Aquel es el coordinador Aquel es el El del departamento De fútbol Aquel es el que está Encargado de Mirar chicos Aquel es el que está Encargado de la utilería Porque puede ser Que sea utilero Aquel es el que está Encargado de la cancha Darle responsabilidad O sea Dejar gente del club Dentro del club O sea Volverlos a utilizar Cuando ya no juegan Dentro de la cancha Entonces yo creo Que en eso Como usted decía Los proyectos míos O un proyecto Que uno tiene Es Que el club invierta En lo que tiene Entonces acá Lamentablemente Estamos a 100 kilómetros O 120 kilómetros Del único lugar Donde se pueden hacer Los cursos técnicos Cursos técnicos Son tres veces a la semana De noche Sale plata Y no todo el mundo Tiene la posibilidad De hacerlo Pero no significa Que vos no tengas ganas Y que vos no sepas O que no Porque no ser técnico No te convierte En que te la sabes toda Y agradecerle Lo que ya mencionaba Recién Agradecerle el tiempo La gentileza Y seguramente Lo que dije hace un rato La edición Cuando hagamos la edición Vamos a contar Todo lo que ha pasado acá Para hacer esta nota Así que Felicítalo realmente Por todo lo que se está labrando Los objetivos Siempre hay que festejarlo Y indudablemente Pénsale lo que viene Sí, sí, sí Se hace extensivo La felicitación Se hace extensiva A la parte del cuerpo técnico Que uno forma parte Y sobre todo Los chicos Que son los que han Son la mayor parte Los mayor responsables De este momento Pero como decís vos Es uno Es un objetivo Es el primero De tres o cuatro objetivos Bueno, ahí está Entonces En gran parte La nota que hemos podido Rescatar Digo Porque ahora voy a contar Todo lo que nos pasó Con esta nota Esta nota realmente La quisimos hacer Y viste Cuando vos decís Que querés hacer una nota Y por ahí No, no Siempre te falla algo Bueno En esta oportunidad Nos falló todo Tuvimos problemas Con uno de los Celulares Este Este vendría a ser Como el bastay Viste Porque vendríamos Como a contarte Lo que pasó Con esta nota Pero quiero agradecer Mucho Al entrenador Este Héctor Flores Que Pudimos cerrar la nota A la nota Quizás por ahí Le faltan Digamos Porque se habló Muchas cosas Pero creo que Lo más importante Está dentro De 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 lo que hemos podido Dejarles a ustedes ¿No? Como Como testimonio De lo que fue esta nota ¿No? De lo que fue esta entrevista Con El entrenador Del equipo verde Que Logró Ya clasificar Al de Caguanal Así que Simplemente Agradecerle mucho A Héctor El Chacho Flores Al doctor Flores Porque realmente Pudimos aprovechar La tarde Del día lunes Para realizar la nota La hicimos En la cancha Del club deportivo y cultural Agradecer mucho También siempre A toda la gente Del fútbol A Jorge Rogia Que estuvimos Hablando con él Después también Agradecerle Un agradecimiento A todos ¿No? Y bueno Espero que ustedes Puedan disfrutar De esta nota Que realizamos Para ArroyitoCiudad.net Y para Ciudad Deportiva Como siempre digo El enorme agradecimiento Y seguramente Estaremos Muy pronto Con otra Entrevista ¿No? Que puede ser De fútbol Que puede ser De espectáculo Puede ser De hecho social De hecho político Ya veremos Con qué vamos a salir En la próxima Entrevista Y esperemos Que no tengamos Ningún inconveniente Un abrazo grande Para todos Y gracias siempre Por estar Acompañando Nuestro medio No Gracias por ver el video.